Las acciones del 30 de noviembre de 1956 marcaron una huella inolvidable para la historia de la revolución cubana cuando aquella mañana Santiago de Cuba amaneció de verde olivo mientras tropas al mando de Frank País García realizaban un ataque a la guardia de la tiranía en apoyo al desembarco del yate Granma. En esa gesta tuvieron participación jóvenes del centenario que acometían sabotaje en la ciudad con el objetivo de desestabilizar a la dictadura de Batista de aquella época. Así lo cuenta el coronel Alberto Vázquez García, un combatiente que participó en aquel alzamiento con la misión de atacar a la policía marítima con el objetivo de evitar que llegaran refuerzos al lugar del desembarco de los expedicionarios del Granma. Ya el 27 cuando llega el telegrama alquilamos un carro. En Santiago de Cuba se alquilaban carros. Había uno llamado Vivanco que lo alquilaba. Y con Vivanco ese trabajaba un compañero que estaba en el movimiento. Le planteamos el carro. No teníamos dinero, nos dio el carro como alquilado. Alquilamos, hicimos todas las gestiones de recoger el armamento que nos entregaron. Nos entregó Tara Dimitro. Recuerdo ahí en la calle de Santo Tomás, que me buscaba la isla de una granada. Fuimos a visitar a los compañeros que pertenecían a la célula nuestra. Y ahí estaba fungiendo como segundo de la célula. Y por eso estuvo el jefe. Hasta el día 29 por la noche que recogimos los compañeros. Habíamos alquilado una casa en el reparto su horrible, a nombre de Chacón, cerca de donde nosotros vivíamos. Y empezamos a recoger los compañeros, pese a casi a cuartelarnos allí. Cuenta este combatiente del ejército rebelde, que a pesar del sofocamiento de los guardias, hicieron de este día una hazaña inolvidable. Íbamos en dos carros. Uno iba manejando Sotú, el día atrás y en el delante iba yo, con cuatro compañeros más, el chino, Chacón, y otro grupo que estaba por ahí ya, que habían salido en Guagua también. Llegamos allí a la policía marítima, se tomó la policía marítima, capturamos las armas allí. Fue la única acción del 30 de noviembre que tuvo éxito. Y después tuvimos que salir la máquina que yo llevaba por la parte de atrás, montada por la línea del tren, porque no había otra posibilidad. Así lo refiere este combatiente, quien es hoy coronel retirado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y director general del Complejo Histórico de Museo del Segundo Frente, donde descansan los restos mortales de sus compañeros de lucha en la última etapa de la guerra. Desde el Segundo Frente, John Merabreo Macías, Sistema Informativo de la Televisión.